Ha sido un trabajo constante y de cooperación mutua, creo que ya la mayoría entendemos que son nuevas reglas, que tenemos que reactivarnos, que tenemos que volver, pero que tenemos que respetarnos, respetarnos a nosotros, respetar al de al lado, respetar al de al frente. Quizá todavía hay algunos que en su desesperación por todo este paro económico que hubo, a lo mejor quisieron regresar de una manera apresurada, ha estado habiendo inspecciones no solo municipales sino estatales y la verdad es que todo es con el fin de colaborar, no se trata de querer dañar a nadie, de querer clausurar ningún negocio, lo que buscamos es que la pandemia se frene y que la reactivación económica continúe. Creo que al final el camino del equilibrio entre la economía y la salud es lo que nos llevará a salir de esto y la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno para que no sigan creciendo los casos del coronavirus. ¡Gracias!